Hola a todos los juegos, hola a todos los juegos. En el video pasado habíamos repasado de las mejores figuras de Jurassic World de Mattel de 2021 donde les pusía algunas figuras, las cuales yo les consideraba las mejores por algunos rasgos y los que hacían ver muy buenas pero no todo es alegría porque también Mattel nos entregó algunas figuras para este 2021 que no destacaron mucho o que eran malas por así decirlo por eso en este video vamos a repasar las figuras de Mattel que son malas o que no destacaron o decepcionaron a muchas personas pero voy a aclarar antes de comenzar con el video que la mayoría de estas figuras no son tan malas pero no son tan buenas y si decepcionan un poco para tener más detalles o calidad bueno vamos a repasar por las primeras figuras que bueno diremos que son las más decentes de este video pero creo que les faltan un poco más de detalle pero bueno me refiero a las figuras Human Packs la primera vez es la cual considera que sería la más decente sería Brooklyn y el Mono de los Fosados y le explicaré por qué le pongo en el video el pack diría que sería un poco más decente pero no logra ser tan bueno ya que ya habíamos tenido esto con Kenji y los colores del Mono de los Fosados tampoco resaltan mucho o por así decirlo llaman la atención la figura de Brooklyn si está bien detallada aunque tal vez los ojos pudieron corregirle por algo así bueno ya saben a lo que me refiero lo que si me pareció algo innecesario fue el Mono Patín que como pueden ver el set de Kenji se tenía pero lo que no me gustó es que pudieron agregarle otro set o la cámara como Brooklyn es youtuber y pero bueno creo que sería el set más decente que verán en el video o bueno yo lo considero el más decente o esa es mi opinión sincera pero pudo haber sido mejor el set otro set que también diría que es el más decente sería el paquete de Darius y la cría de Veracruzoros de color verde este set la considero que es un poco regular y un poco decente debido a que no está tan mal el set me gustó que contenga la cría de Veracruzoros al igual que esos binoculares pero igualmente pudo haber agregado un poco más de detalle o más accesorios por así decirlo y decepciona un poco pero no tanto otro set que no me agradó mucho fue el set de Sammy con el Velociraptor y les explico por qué diría que este si es más decepcionante que los dos que dije al menos los dos antes dichos en el video estaban un poco más decentes y que si cumplían su función y que si no eran tan decepcionantes bueno ya me entienden mi problema que no me gustó fue que pudieron agregarle un poco más de detalle ya que solo viene con un raptor y dos compis eso no fue mi gusto y lo personal me decepciona mucho este set otras figuras que ya podríamos decir que ya son muy decepcionantes o bueno la mitad de estas me refiero a la línea Fear Sports de la primera web de los dinoscapes o sea cuando los dinoscapes ya se estaban distribuyendo en todo el mundo ya muchas personas lograban conseguir las que yo considero las más decentes o las que se pueden salvar pero aún les faltan un poco más de detalle son estas el Masakasaurus diría que sería la figura más decente no solo por ser una nueva especie sino porque su molde no está mal se nota que Mattel quiso darnos un buen dinosoro pero esta se queda a medias porque a algunas cosas los dientes están un poco aplanados y no están tan filósofos bueno me entienden otra figura que tampoco está tan mal pero tal vez pudieron haber elegido otros colores es el Gallimimus este Gallimus está inspirado en el molde de la Legacy Collection la cual es considerada una muy buena figura de Gallimus pero este Gallimus creo que le falta un poco más de detalles y esos colores verdes no le hacen llamar tanto la atención aún así creo que no está tan mal pero tal vez pudo haber tenido un poco más de detalle o otros colores otra figura que no está tan mal pero pudo haber sido un poco mejor sería el Velociraptor Fierce Sports y bueno esta figura no está mal su molde no es uno de los mejores pero no está tan mal su mecanismo es que da un grasazo o le mueves una parte o algo así bueno creo que me entienden y si no bueno el punto es que no sé si esta figura me agrada estoy entre un sí y un no y creo que es de lo peor que ha sacado Mattel no creo que sea de lo peor así, peor pero sí que decepciona un poco y pudo Mattel entregarnos un diferente Raptor con diferente y mejor molde ahora pasamos con la figura que en mi opinión es la más fea o no me llamo mucho, la han dicho como las demás la del sauropreta Fierce Force de verdad que no me impresionó mucho esta figura y si los colores no me agradaron del todo pasamos ahora con los antiguos Sabbath Strike que como pueden ver fueron reemplazados por la línea Fierce Force y bueno, la última web de los campos de Tissus Sabbath Strike estuvo conformada por un reti un mononafosaurus y un plesiosaurus la cuestión es que están en este vídeo debido a que los colores opacos que le pusieron a las figuras no le ayudaron mucho por eso es que no muchos les agradaron y creo que la más llamativa de todas y que si logra contrastar con el dinosaurio sería el plesiosaurus mientras que las demás no destacan mucho en especial el Stiggy que esos colores grises o negros no lo ayudan en para nada mientras que el mononafosaurus está en un meh ya para acabar con el vídeo voy a decir las últimas figuras que no me agradaron tanto o que si me decepcionaron en mucho me estoy refiriendo a la figura del albertusaurus no me malentiendan el albertusaurus es de uno de mis dinosaurios telópodos carnívoros favoritos lo que no me gusta es los colores que le pusieron ya que la versión Bill Damat's Primary Attack no estaba tan mal pero esta versión si me decepcionó un poco pero tampoco la considero tanta pero si vemos otras figuras creo que ya sería opinión más mía o gustos míos y ya para acabar con el vídeo voy a mencionar a la última figura que si me decepcionó mucho es la figura del Sarcosurcus de color morado Massive Byters que bueno ya sabrán por qué no me gustó esta figura bueno eso creo los colores no le ayudan para nada y creo que fue lo que más me decepcionó aunque sé que en las primeras imágenes que se reveló no lo hacían quedar bien aún así no me gustó para nada y por eso le pongo en el vídeo y bueno saludos chicos es el siguiente vídeo de hoy no olvides suscribirte compartirlos con tus amigos cuídate que hay un último vídeo nos vemos en el próximo vídeo sobre el quiz adiós y tengan un feliz año 2022 chao y y y y Gracias por ver el video.